Cambiamos de tema y volvemos al país. El IPC de enero se ubicó por sobre las expectativas del mercado, anotando una variación de 0,5%. Y de esta forma, la inflación acumulada a 12 meses fue de 4,8%, casi un punto por sobre el rango tolerado por el Banco Central. Y para profundizar sobre este tema, se encuentra en el estudio el economista Alejandro Urzúa. ¿Cómo estás? Alejandro, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Preocupante la noticia? Sí, la verdad que no hemos logrado de alguna manera sacar esta persona inflacionaria que nos lleva durante ya dos años sobre los rangos de meta del Banco Central. Hoy día estamos prácticamente en un punto porcentual sobre la medida. Y la verdad que cuando uno ve el detrimento económico a nivel global, la baja principalmente de China, nos damos cuenta que se está volviendo a fortalecer el dólar como moneda de refugio dentro de una economía mundial muy inestable. Se empieza a complejizar aún más este escenario y seguimos con bastantes presiones alcistas, principalmente por factor cambiario que también de alguna manera estamos, como se dice vulgarmente, importando inflación. Sí. Ahora, hay varios factores que se han analizado durante el día por la sorpresa. Durante enero se dice que es mucho más baja y por lo tanto hay mucha más sorpresa dentro de los economistas que pronosticaban una cifra inferior. Pero se habla especialmente del impacto que tuvieron aquellas reformas introducidas por el gobierno y dentro de estas el de impuesto a timbres y estampillas. Exacto. Nosotros generalmente... ¿Qué es responsable? ¿De qué porcentaje de esta alza? Prácticamente de 2.4, de casi la mitad de esta inflación. Nosotros generalmente esperábamos entre un 0.3, era lo que esperaba un poco los economistas esperábamos con respecto a la inflación de este periodo. Pero lamentablemente tuvimos una presión, ¿no es cierto?, entra en vigencia tres grandes elementos de la reforma tributaria, ¿no es cierto?, la modificación del impuesto a los tabacos, al alcohol y entra en vigencia nuevamente la ley de timbres y estampillas. Lo cual de alguna manera viene prácticamente llevando a estos valores que íbamos a esperar nosotros de cumplimiento de la meta solamente por factores de reforma tributaria, más otras, ¿no es cierto?, que son más bien puntuales de otro tipo de servicios. Ahora, uno se pregunta si efectivamente se esperaba que entrara en vigencia esta ley ahora y por qué los cálculos entonces fallaron igual. Porque de alguna manera esperábamos que eso sea la mayor incidencia hoy día de las 12 unidades, los 12 ítems en las cuales se calcula la canasta, tenemos, ¿no es cierto?, el IPC, tenemos 10 ítems que a la larga también arrancaron incidencias positivas, alcista, entonces de alguna manera eso fue lo que vino a contaminar, ¿no es cierto?, este diagnóstico. No hay que olvidar que también llevamos un IMACEC que también nos sorprendió todo el viernes recién pasado, ¿no es cierto?, con el crecimiento de la actividad económica de un 1,5% en diciembre. Son cifras que de alguna manera, si bien sorprenden, no están tampoco extremadamente alejadas de una realidad. Ahora, lo que llama la atención también o preocupa para muchos es la inflación subyacente, que toma algunos productos que son básicos de la canasta y saca otros. La inflación subyacente, la gran diferencia entre la inflación normal y la inflación subyacente es que sacamos productos que tienen mayores niveles de volatilidad, principalmente hortaliza, fruta y verdura y combustible, ¿ya? De alguna manera eso me saca, me entrega información que es mucho más real, que tiene menos niveles de oscilación y lamentablemente este tipo de inflación es la que se acermeja también mucho hasta mal denominada inflación de los pobres, es que la gente que tiene, no sé, los dos quintiles más bajos de ingresos son los que de alguna manera se ven mucho más afectados con respecto, ¿no es cierto?, a este tipo de inflación, porque es una inflación que pega mucho más proporcionalmente en su ingreso en función de los alimentos, ¿no es cierto?, y en función del transporte. Me explico, una persona, ¿no es cierto?, que hoy día ganaba 300 mil pesos con esta inflación prácticamente ya simplemente por aritmética, ¿no es cierto?, tiene ya 15 mil pesos menos de compra de su poder adquisitivo. Y esto si lo vemos, ¿no es cierto?, los quintiles más bajos, en donde la incidencia de su dinero destinado a alimentación tiende a subir un poco más. Y ahí está un poquito esta preocupación, ¿no es cierto?, que nos damos cuenta que hemos venido con esta tendencia al cista durante los últimos dos años y la verdad que todavía no se ven, ¿no es cierto?, mayores luces con respecto a esta baja. Sí, porque esta está en 4,9%. 4,9%, exactamente. O sea, más de un punto por sobre el rango del Banco Central. Exactamente. Un punto completo, ¿no es cierto?, pero bueno, por otro lado veamos qué va a pasar también en el mercado internacional. Tenemos en este caso, ¿no es cierto?, una modificación de lo que está pasando hoy día con la situación en Estados Unidos. Ya te están hablando, no creemos, ¿no es cierto?, que el Banco Central vaya a tocar la tasa de referencia para frenar un poco la inflación durante esta semana, sino que para el mes de marzo ya se está empezando a hablar de la posibilidad de un alza de tasa con el fin de mantener a raya la inflación. No hay que olvidar que el verdadero rol del Banco Central es mantener a raya la inflación. Y, por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, unas cifras económicas de Norteamérica que no han sido lo suficientemente potentes para seguir con un incremento de tasa por parte, ¿no es cierto?, de la FedEx, que es nuestro homónimo, ¿no es cierto?, del Banco Central chileno y a lo mejor podríamos pensar que podría haber, ¿no es cierto?, una cierta distensión del tipo de cambio hacia marzo. Con todas esas previsiones, ¿qué podríamos esperar para el próximo año como país? y solamente referido a la cifra que nosotros esperamos que haya, que el Banco Central espera que haya. ¿Cómo llegamos a esa cifra? Es complejo, la verdad que ha habido, ¿no es cierto?, también un detrimento de la condición económica a nivel global. Hay muchos economistas que están planteando que se empiezan a repetir patrones de una crisis global. Tenemos, ¿no es cierto?, siempre hemos hablado que la economía mundial se descansa en tres grandes pilares. Tenemos principalmente Asia, donde el principal motor asiático es China, Europa, que lo estábamos viendo el seno en la nota anterior, ¿no es cierto?, vemos que no solamente tiene un problema con respecto a Grecia, sino con respecto a la reactivación económica. También tenemos un tercer problema in company, ¿no es cierto?, que son el tema del refugiado. Entonces, también Europa está con muchos problemas en sí para poder reactivar la economía. Y el tercer pilar es Estados Unidos. Y Estados Unidos, ¿no es cierto?, si bien ha crecido su nivel de empleo, también está dando algunos atifos de complejía. Entonces, es un escenario, ¿no es cierto?, no muy auspicioso con respecto a esos escenarios. Y lo que deberíamos esperar, ¿no es cierto?, es más bien cautela. Yo creo que va a ser un año bastante complejo en términos económicos, en donde la cautela, ¿no es cierto?, va a tener que ser siempre un denominador común en la toma de decisiones. Ahora, ¿de todas maneras la inflación manteniéndose en estos rangos? Yo creo que va... O sea, hoy día estamos... Pero no escapándose más allá... Esperemos que no, la verdad, porque estamos, como lo estábamos viendo, estamos importando muchos elementos también de inflación que vienen desde afuera. Esperábamos, ¿no es cierto?, que si bien hubiese una tendencia a la baja por parte del tipo, ¿no es cierto?, por el tipo del cobre, no esperábamos, ¿no es cierto?, que esa baja fuera tan pronunciada las primeras semanas. No hay que olvidar que tan solo la bolsa de Shanghái, durante los 15 primeros días del mes de enero, perdió, ¿no es cierto?, casi 15 puntos porcentuales. Entonces, son elementos donde tenemos, ¿no es cierto?, los mercados sumamente sensibles y casi, ¿no es cierto?, reaccionando casi con bipolaridad, con la euforia, con el pesimismo muy marcado, que a la larga hace muy difícil el poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, tirar líneas con respecto al futuro más mediano, ¿no es cierto?, de cómo está ese comportamiento. Pero sí, tenemos atismo en general, por un lado, tenemos, ¿no es cierto?, un petróleo que, de alguna manera, le entrega una baja a la presión alcista, ¿no es cierto?, porque tenemos, por otro lado, un tipo de cambio que viene a hacer la alza. Entonces, tenemos un escenario que hoy día todavía sigue siendo lamentablemente complejo. Alejandro Urzúa, muchísimas gracias por conversar con nosotros de este tema, complejo todavía, seguramente vamos a tener más meses para conversarlo, de acuerdo a cómo se vaya moviendo. Exactamente, y bueno, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Igualmente.